Ok, we're going to talk about make, live, and allow. Así que nos vamos aquí donde dice study, the part two, about what is made, what is live, and what is allowed. Make, the first one, make. Use make to express obligation, then construct another person. Ok, nosotros utilizamos la frase make para expresar una obligación que viene de otra persona. Ok, por eso es que en el video que vimos, el ejemplo que ponían, my mom makes me clean my bed. Mamá me hizo limpiar mi habitación. Ok, es una obligación que venía de otra persona. Use this word, order, make plus object plus the base verb. Esto tiene un orden, entonces para la expresión, vendría primero la frase make, más the object, el objeto, más the base verb. Ok, aquí le ponen como ejemplo, nobody of and it. Eso es en cuanto a make. Hablamos de obligaciones, obligation. And let and allow, let and allow, use let and allow for giving or not giving permission. Lo utilizamos para permiso. Que nos han dado o que no nos han sido dado. Make for obligation and let and allow for permission. Tenemos que tener clarito eso. Uno es para obligaciones, que vendría siendo make, y el otro es para permisos, que vendría siendo let and allow. Permisos que sean que nos hayan o no nos hayan dado. Ok. Allow is more formal than let. A pesar de que ambos significan lo mismo, ¿qué pasa? Que la palabra allow es un poco más formal que si utilizamos la palabra let. Ok, use this word order. ¿Cuál es el orden para utilizar let or allow? Para utilizar let, utilizamos let. Si es en afirmativo o not let. Si es en negativo. Plus the object, plus the base verb. Como nos muestra aquí en la página. Ok, and for allow, the word order is allow, si es en afirmativo, o not allow, si es en negativo, plus the object, plus the infinitive. Ok, aquí tenemos el orden. Plus the object, plus infinitive. Be allowable. Use the allowable to say you have or don't have permission. Este que está aquí abajo, be allowable, lo utilizamos para decir que tienes o no tienes permiso. ¿Cuál es el orden para usar be allowable? Be allowable. Si es en afirmativo. No, be allowable. Si es en negativo, plus the infinitive. Más infinitive. Ok. Ok. Allow me, let, and allow. Use and for. Vamos a ver su uso y su forma. Use make plus object plus base verb without to call about obligation. Vamos a usar, como les dije anteriormente, lo que es make, más el objeto, más el verbo en su forma, original o en su base, para hablar acerca de obligaciones. Por ejemplo, our tool doesn't make us two words, but I choose to do one. Aquí tenemos el make, como nos ponen arriba. Aquí tenemos el us, que sería el object. Y aquí tenemos el to, que sería el to, que sería the base verb. Ok. Ese es en el caso de make, to call about obligation. Vamos ahora con let. Use let or not let, plus object, plus base verb, without to call about giving or not giving permission. Vamos a utilizar el let para afirmativo o el not let para negativo, más el objeto, más el verbo en su forma base, en su forma original, para hablar de permisos que nos han sido dados o que no nos han sido dados. Por ejemplo, my uncle let me in his garage. Aquí tenemos en afirmative, esta es una oración de forma afirmativa. We have let, we have me, que es the object, and we have word, que me diría siendo the base verb. Como les dije, esta sería la forma afirmativa. Si fuese de forma negativa, va a llevar el not delante del let. My uncle not let me work in his garage. Esto es con respecto al let. Vámonos ahora con el allow. Use allow or not allow, plus object, plus base verb, which is all about giving or not giving permission in more formal situations. Vamos a utilizar el allow, más el objeto, más el verbo en su forma base, para hablar sobre permisos que nos han sido dados o no dados, pero de una manera más formal o en situaciones más formales. Tenemos que tener claro de que tanto let como allow lo utilizamos para permisos, pero usted va a saber cuándo utilizar let. Yo puedo utilizar let cuando estoy hablando con alguien de confianza o cuando estoy en mi casa y estoy hablando con alguien en mi casa utilizo let. Pero de repente si yo estoy en escuela o si yo estoy en el trabajo y me estoy expresando o estoy hablando con la directora o con algún profesor, entonces una conversación un poco más formal, yo entonces en vez de let, voy a utilizar allow para referirme acerca de permisos dados o no dados. so the example here is the regulations didn't allow me to fix the car because i was under okay aquí vemos allow we see the object and we see the verb the base verb okay to fix yes use no be allowed plus base verb we say you have or don't have permission utilizamos el be allowed más la forma base del verbo para decir que tenemos o no tenemos permiso for example however i was allowed to wash there cuál es la diferencia aquí si bien vemos el was y the easy at the end of the word allow show me that this expression is in the past tense que es lo que vemos aquí con el be allowed al ver la palabra o al ver la expresión el verbo was y al verle las letras y vi al final de la palabra allow me indica que esta expresión es en tiempo pasado mientras que las otras las hemos hecho de manera en tiempo presente en present tense el be allowed lo estamos utilizando para un tiempo pasado el past tense both let and allow have the same meaning but allow is usually is usually used in more formal situations como ya les mencioné anteriormente ambos tanto let como allow son utilizados o tienen el mismo significado nada más que a lo es utilizado para situaciones un poco más formal ok no estamos hablando de algo es una situación más formal así que the answer of the number one is left ok continuamos la conversación I want to be an electrician but I'm not las opciones son allow us to do any repair cuál sería la respuesta allow us o let miren que estamos hablando de que él quiere ser electricista pero no tiene permitido hacer ninguna reparación cuál sería entonces alow out los demás yo puse alow out alow out alow out exacto sería alow out porque aparte de todo él dice no tengo permitido ok hacer ningún tipo de reparación y aparte de todo estamos hablando de una situación más formal porque estamos hablando de ya algo serio. Él quiere ser electricista, pero no tiene permitido realizar ningún tipo de reparación. Ok, continuamos. They allow or make me do a love of paperwork in space. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Allow or make. 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 Ok, algunos dicen make. Todos tienen make o alguien puso allow. Recuerden la diferencia cuando es obligación y cuando es permiso. Entonces aquí lo que me dicen es they allow or make me do a love of paperwork in space. Me hicieron hacer, o sea, me hicieron, ya es una obligación. No es algo que él solicitó un permiso, ya es algo que le están imponiendo. Es una obligación que él tenía que hacer. Entonces la respuesta es make. The answer of the number three, make. Ok, seguimos con la conversación. Now Jake le dice, they'll probably allow or let you, let you, let you to do more interesting work when they know you're better. ¿Qué sería aquí entonces? Aquí ya sabemos que estamos hablando de un permiso porque es o allow o es let. Pero entonces, ¿la situación es más formal o no lo es? ¿Qué sería? ¿Allow or let? ¿Qué pusieron? Yo puse a love. A love. ¿Y los demás qué pusieron? Kevin, ¿qué puso? ¿Karyani? A love. Yo puse a love. A love, exacto. Sería la respuesta sería a love. Porque ya estamos hablando de una situación un poco más formal. Seguimos. When I did work study at the restaurant, they allow or made me told to the customer most of the time. ¿Qué sería ahí? ¿Un permiso o una obligación? Allow or made. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Me hicieron hablar con los clientes más del tiempo? ¿Es para qué suena? ¿A un permiso o a una obligación? Ahí. Obligación. A una obligación. Exacto. Entonces sería made. ¿Y por qué sería made y no made? Porque ahí él está hablando de un tiempo pasado. Él está recordando cuando él hizo ese trabajo. Fue algo que ya pasó. Tiempo pasado. Entonces no vamos a utilizar made. Sino vamos a utilizar el pasado de este. Que sería made. ¿Ok? Made me told to the customer most of the time. And the last one. They didn't allow or let me do any kitchen work until I realized how important social skills were for the job. ¿Qué clase de permiso vendría siendo aquí? Allow or let. 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 Aquí es una situación menos formal. Es un permiso. Nos ponen ambas frases que utilizamos para permiso, perdón. Pero algo menos formal. ¿Ok? Entonces la respuesta es let. ¿Ok? Esa sería la primera parte de la práctica de made, let, and allow. ¿Ok?